En Popayán mueren dos hermanos que se desplazaban en motocicleta al colisionar con un automotor que era conducido por un ciudadano que presuntamente se encontraba en estado de embriaguez. Estudiantes del Colegio San Agustín adelantaron un plantón esta mañana en Popayán. Tienen una serie de solicitudes para la Secretaría de Educación Municipal. Estamos protestando debido a que las entes, en este caso la Secretaría de Educación, no nos ha dado lo necesario para subsistir como institución, no nos ha dado la canasta educativa que merecemos. Nos están recortando demasiado las finanzas que merecemos como institución y para poder progresar. Estamos subsistiendo con los recursos y solamente la pensión de una hermana. Le estamos pidiendo a la alcaldía y en este caso estamos aquí en este plantón para que se nos den los recursos que merecemos. Somos parte de Popayán, somos también parte de este municipio y merecemos escuchados. No somos inexistentes, estamos aquí para manifestarnos como institución. Arquitecto Luis Eduardo Ayerbe presentó al Consejo Municipal de Popayán el proyecto denominado El Paseo de los Presidentes. Estudiantes y padres de familia piden desde Insacauca, nombramiento de plazas docentes y de administrativos en las diferentes instituciones educativas de su municipio por parte de la Secretaría de Educación Departamental. Policia Metropolitana en Popayán logró recuperación de dos vehículos que figuraban como hurtados. Fuertes vientos destecharon viviendas, derribaron árboles y destruyeron cultivos agrícolas en el corregimiento Casas Baja en el municipio de Cajibío, centro del departamento del Cauca. En Popayán las autoridades capturaron a alias Chucho, que hacía parte del cartel de los más buscados. La abstinencia en cuaresma consiste en no comer carne. Por eso Canoa y Mar, Sabores del Pacífico, en esta Semana Santa, lo invita a conservar nuestras tradiciones. No es pecado disfrutar de la más sana y exquisita comida del litoral caucano. Usted nos elige. Canoa y Mar, Sabores del Pacífico, Carrera Octava, número 335, en el corazón de Popayán. Canoa y Mar, Sabores del Pacífico, Carrera Octava, número 335, en el corazón de Popayán.